La palabra es ilusión. Me siento muy ilusionado de esta nueva temporada. Si ya la temporada pasada fue buena, queremos mejorarla tanto a nivel personal como a nivel colectivo y la verdad que en mi caso estoy con muchas ganas y con mucha ilusión de afrontar una temporada que esperamos sea espectacular. Sí, la verdad que fue una temporada yo creo que especial y vino todo un poco de golpe pero ya he asimilado todo y ya es pasado. Me siento ya en esta temporada, ya no quiero que se me vea como el niño que recién había ascendido al primer equipo. Ahora tengo más responsabilidad, vengo con todo el hambre del mundo para que esta temporada sea aún mejor que la anterior. A mí me ha tocado venir un poco más tarde porque estuve convocado para el Europeo Sub-21 pero sí, con los preparadores físicos, etcétera, nos estamos poniendo a punto para en breves ya empezar la temporada al 100%, que es lo que queremos y empezarla con una victoria, ¿por qué no? Entonces esto acaba de empezar. Te he dicho antes, vengo con todo el hambre del mundo a esta temporada. Quiero que Anoeta disfrute con Odriozola, quiero intentar aportar mi juego, dando asistencias, ¿por qué no? Marcar algún que otro gol y estoy seguro de que va a ser así. Para eso trabajo día a día y a lo dicho, esto es solo el comienzo. La temporada pasada fue una gran temporada, estamos contentos con lo que hicimos pero no nos quedamos con eso, somos jugadores con mucho hambre, creo que se ha unido un grupo tanto a nivel futbolístico como a nivel humano muy muy bueno y sobre todo con mucha hambre, que yo creo que hoy en día es esencial para que un grupo vaya para adelante, es el hambre de cada uno de sus integrantes y estamos con muchas ganas de que empiece. Es un reto muy ilusionante, queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada, este año jugamos Europa League, para nosotros es un sueño poder ganarla y vamos a ir a por ello y también en Copa, ¿por qué no? El año pasado nos eliminó el Barça, pero este año vamos a por todas y seguro que vamos a mejorar lo que hicimos la temporada pasada. La verdad que es todo un orgullo, pone en valor todo el trabajo que se hace en la cantera, desde que eres chiqui y entras ahí en Zubieta, que es especial al final llegar al primer equipo y más si lo haces un poco de la mano de tus compañeros, viendo un poco como la evolución de cada uno y como al final en este caso se ha dado, pues hemos subido 5 este año, gente con la que has compartido casi más tiempo que con tu familia, es una locura pensarlo, pero sí que es muy bonito y lo hace así que era más especial y lo que te he dicho antes, venimos todos desde abajo con mucho hambre de triunfo, de éxito y yo creo que eso es lo que hace a la Real ser un club especial, sus jugadores de cantera con ese sentimiento de pertenencia al club, que es lo más bonito que hay en el fútbol. La verdad que poco a poco, las pretemporadas son para eso, para ir cogiendo ritmo, para ir cogiendo cada uno su rol, cogiendo automatismos y también para conocer los nuevos fichajes, en este caso Diego, Jan Usag y La Vuelta de Alberto, también para conocerlos, su juego, intentar sacar lo mejor de ellos y bueno, lo que tú has dicho, prepararnos porque esto empieza ya y estamos con unas ganas brutales. Gracias por ver el video. Gracias.